Hola muy buenos a todos, bienvenidos de vuelta al canal Estamos en un nuevo video, comentando, en un video en el que tengo bastantes cosas que hacer Me ha llevado bastante tiempo prepararlo Como veis tengo bastante materiales, tengo aquí 40 paredes más Bueno, vamos a empezar a mover lo que vamos a utilizar Esto, de la anterior actuación que salía el 10 Los elevadores los utilizamos más tarde, pero bueno, como veis ya tengo por aquí alguno Que es que son carísimos, ahora os hago una muestra ¿Qué está sonando? Uy, no se oye un ruido ahora Tengo paredes de esto y todo esto, lo vamos a utilizar más tarde Y techos que tengo en mi inventario Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a explicarlo, voy a explicarlo Porque no hay nadie más, estoy ahora mismo yo solo en el servidor Vamos a subir una torre hasta arriba desde mi casa O sea, no el trozo de esa puerta, no es todo el medio Sin contar tampoco eso, o sea, voy a enseñarlo Porque va a ser de 4x4, o sea, va a ser Una torre riga Que va a ser mi casa, o sea, va a tener una planta Y va a ser mi casa Y mi futura casa Entonces arriba, vamos a hacer pues un par de dinosaurios Con el que los dinosaurios subían con un ascensor grande Que han salido ayer desde la playa Pero bueno, eso ya será más adelante Y por eso tengo también los pilares Entonces tampoco va a ser muy adelante Pero necesito conseguir metal y el ascensor Que eso sí es caro Entonces, bueno Como veis ahora mismo estoy bastante pobre Ya que Iván vino para hacerme la silla con mis materiales Entonces me quedé bastante pobre Pero bueno, vamos a seguir a poner la silla del plesiosaurios Que lo tengo allí aparcado Y después continuar con la construcción de la casa A ver, os comento mientras vamos por allí Sobre todo gracias por el apoyo que está recibiendo el canal Ya sé que lo digo y seré muy repetitivo Pero estoy bastante agradecido Lo segundo Bueno, voy a mostrar un ascensor No sé si me dirán algo Pero mira, eso es el ascensor No voy a mostrar más Esa placa, ¿no? Entonces tú le das aquí Y sube No es más Y eso es la ballesta También es de la anterior actualización Que esa la construimos En este episodio puede ser En este episodio Uy, ese Tirex En este episodio puede ser que la construyamos Entonces Vamos a seguir de tiburones y eso de ahí A ver Ese es el que está pintado Sí Mira que da guapo ya Seguimos hasta mi plesiosaurio que está por ahí Vamos, continuamos, continuamos Voy a comer He estado el rato recogiendo material Que no tenía ni tiempo Para cocinarme conmigo Ni salía por nada Entonces, bueno A ver Por aquí Plesiosaurio Mi plesiosaurio Tiburón Ese no mía ¿De quién es este? Jolín Todos tienen un buenísimo nivel de tiburón Y Iván y yo una mierda Entonces ahí está el plesiosaurio de la casa de Iván Que ya lo viste en su episodio Que lo subió ayer Ahí está mi plesiosaurio Que no tiene silla Pero por eso Esperé a que saliese este Para no hacer una silla en vano Entonces, bueno Vamos a ver Que no, tampoco No, se está muriendo hambre ¿Qué le voy a subir la vida? Para que no muera Y se ha caído a la casa No llevamos esto Y lo demás lo dejamos Mira Que casosilla Ya construimos en otro episodio Sobre encima de ella Ya que ahora mismo Con lo de la casa Nos dejamos todos los materiales Pero, mira Para, no sé Lo malo es que, mira Podría ser como una casula No sé si se podría hacer Pero para que aguantes Porque dentro de la casa Aunque te bajes Sigues teniendo el oxígeno Entonces tampoco merece mucho la pena Hacer la casa Mira, voy a enseñar la de Iván Si consigo entrar Porque, claro No puedo Bueno Vamos, que es algo así Ya habéis visto la mayoría La he hecho de una altura Que es creo que Lo mejor Porque si no sabéis que Bueno, el que no lo sepa Es Solo te permite un número de bloques Construir Entonces Más Viable Construir De una planta Ya que lo único Que no vas a poder casi Poner dentro Es importante Es el armario Doblen Con cajas Porque es ocupados Entonces Vamos a Ir a casa Y empezamos a construir Con los materiales Cuando quedemos sin materiales Grabaré un poquito Cogiendo materiales Para que veáis un poquito Y después ya Cortaré a un corte Y recogeré más materiales Estoy esperando Que respalme un poco Las piedras Porque las he cogido Casi todas Entonces No me merece irme muy lejos Cuando puedo ir construyendo Mientras tanto Y ver que voy necesitando Entonces Como la misma se hace de 4 Y la quiero hacer altita O sea, a lo mejor De 10 de alto O algo así Pues si me va a costar materiales Pero bueno También después Grabaremos también Alguna No sé si el de mañana O el de pasado mañana El de uno de los del viernes De esta semana Será pintando nuestro dinosaurio Así pintando todo O sea Todo Literalmente todo Porque no tengo nada pintado Como veis Y aparte También subir otro episodio Indo de caza Con el Rex Que a ver si Se lo grabar conmigo Porque Se lo merece Para subirlo un poquito De nivel Entonces Vamos a coger Las paredes Si las paredes Esta caja Las paredes Están aquí Cogemos las 40 paredes Voy a hacer unas escaleras Porque Bueno A ver Me lo conozco Un Sin las escaleras Bueno Ya veremos A ver como Me das a paños Pues Ah y vamos a coger Un marco Una puerta Marco de puerta Tengo por aquí Donde está El marco de puerta Bueno Pues Como no los tenga Argentavis Yo no tengo Los marcos de puerta Argentavis Dime que tiene Los marcos de puerta Los marcos de puerta Los tiene Los fundéis Y no se para que Los necesito Ah si los construí Para la casa Del Plexusauri Vamos Cogemos un marco de puerta Subimos por aquí Ya hay un ascensor Pequeñito de subida Que se lo haré Cuando ponga electricidad Hace eso en casa Entonces quiero cubrir Todo esto Entonces Tres No me quiero equivocar Cuatro Eh ¿Por qué esta se ha puesto ahora? Ahí estamos Ahí estamos Cuatro No creo que está bien Un poquito más adelante No Porque creo que Si va a ser torre Quiero hacer la cuadrada Para que quede muy bien Ahí estamos Ah y espera Que ahora me como otra pared Por el muro Que no he puesto El marco de puerta Lo voy a poner Mira aquí Como esta está mal puesta No pero he puesto mal el muro Vamos a por otro Menos mal Que hago de repuesto A ver A ver Seguimos No me deja subir Bueno Esta tarde Creo Si consigo subir un video Si consigo subir un video Del counter Para que más o menos Veas como manqueo Y eso Y para ver Como lo recibe el canal Y para ver si puedo también subir Sobre ello Sobre todo me gustaría subir Una mini serie Para subiendo Hasta nivel 3 Para poder subir Competitivo Y ahora mismo estoy a nivel 2 y medio Entonces tampoco estoy a mucho nivel Ya sé que este episodio de Mojo Es un poco más aburrido Porque estáis viendo Solo como construir la casa Y eso Pero bueno Creo que también sería Bueno ver como No sé Construir la casa Puff 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 Esto va a llevar Pero seguimos construyendo Más muros Más muros Más muros Vamos a construir ahí otra Más muros Más muros Para ver como va quedando Más Y Más A ver como va quedando así de alto Mmm ¿Qué opináis vosotros? A ver Bueno ¿Cómo lo veis así? De alto Algo más alta ¿No? Sí Algo más alto Claramente sí He puesto esa parte De esa puerta de miña Dentro Es así que dará mucho mejor Y Mira Voy a hacer No voy a gastarlo Pero esto es solo para No Lo voy a poner aquí Entonces Me dejará Ahí uno Ahí hay otro Ese ya está destruido Pero bueno Así quedará mucho mejor Entonces Vale Entonces por aquí Entraríamos Tendríamos a lo mejor Por aquí Unas caleritas Y todo esto La línea de afuera Serán escaleras O tendría un ascensor Es que la clave El ascensor No sé cuánto ocupa El pequeño La verdad Voy a comprobarlo A ver No subimos No Este no tiene silla Mira Quiero tener un argentavis Que tenga mucha velocidad Ahí está 120 Porque el otro día Me voy a contar una historia El otro día Me estaba recolectando materiales Y de repente Se me cae la conexión Y se me desconecta Y tengo una mala suerte De que estaba volando Yo no me muero Pero me he volado Donde a Teresa No sé cómo lo hizo Ni cómo se las arregló Había un carno Y se lo cargó A ver cómo Ocupa Dos ¿No? O sea Un bloqueo ¿Cuántos ocupa? Dos bloques Dos bloques Más o menos Sí ocupa dos bloques Se ocupa el bloque del carrino Y un poco Sí, dos bloques Entonces sí puede ser viable el ascensor Tener una apertura ahí del ascensor También quiero poner una ballestita Y eso Eso sí tengo ganas A ver si lo podemos En este episodio Sí, la pondremos en este episodio Suponamente Entonces A ver Esto ya va a ser provisional Esto lo voy a construir aquí Entonces el ascensor Lo podríamos Uy Hago así el ascensor Esto va a ser provisional Como he dicho Hago ahí el ascensor Pero vamos a tirar eso Así me quedó la madera Ay No Me da igual Me da igual Entonces podríamos tener aquí el ascensor De hecho vamos a poner un carril Y os enseño un poco Como es El carril del ascensor Ya que no puedo enseñar Como es Como construyendo el ascensor Al menos puedo enseñar Como es El carril del ascensor Lo tendría Aquí está el carril del ascensor Voy a enseñar como es Y como quiero que quede Más o menos O sea que suba hasta arriba Y eso Eso va a tardar O sea De momento pondré escaleras No sé si poner el carril No lo voy a poner Porque entonces No puedo poner las escaleras Pero bueno Entonces El carril iría Aquí O sea aquí Y el carril Aquí en el medio Justo para que Que leche Vamos a ponerlo Uff Espera eh Que yo nunca he puesto esto No se pone esto ¿Me está trolleando o qué? ¿Está bugueado? ¿Está bugueado o qué? ¿Qué le echas? ¿Qué le echas? Espera Eso sí me deja Y esto No quiero ponerlo en un lado Que no Que me deje poner el carril Espera Me deja ponerlo No me deja Me deja ponerlo Aquí No sé O sea No tengo ni idea Lo que sí voy a hacer Es coger unos cuantos techos Y vamos a poner los techos ahí La planta la quiero hacer De 3 de alto Sí De 3 de alto Es lo que me gusta a mí Para que nunca tenga problemas Si Tengo que Necesito hacer algo Eso Tengo para hacer Unas cuantas plantas O sea Si ¿Cuántos son? ¿Cuántos son de 16? Tengo techos para una Pues también coge más techos Quiero hacer dos plantas De mi casa A ver 3 de alto Sería A esa altura Bueno A lo mejor me sale más rentable De ser 12 2 de alto Quedamos A lo mejor 3 de alto No sé Bueno Claro Es que no son 16 Porque La cosa de lo del ascensor No lo quiero tapar Este sitio ya Mira Está tapado Son muy poquitos En realidad Techos Mira He gastado 6 techos Bueno A ver Vamos a Ver como está quedando La casita Creo que Bueno Es una casa innovadora Aprovechando sobre todo Los ascensores Que Es una cosa que a mi me apetecía Y a ver Si yo Puedo ir poniendo Tech Me trabo No puede ser Bueno Vamos a coger Un poco más De materiales En vez de Hacer tanto El tonto Vamos a ir No sé ¿Por qué no vamos con el tiras? ¿Cuánto peso tiene? 580 Vamos con el No han reparecido todavía Las piedras No No han reparecido todavía Las piedras Pero bueno Vamos a hablar de Que están más allá Bueno ¿Cómo es eso? Si Esto necesita Claramente Un La salida A subir de nivel Dejamos esto ahí Dejamos eso ahí Que no sé Cómo se pondrá Continuamos con esto Y a lo malo Mientras no me deje ponerlo No lo pierdo Porque si después Quiero hacer uno Para Para los dinosaurios grandes Para subir los dinosaurios Arriba Que va a quedar Súper chulo Nadie tiene dinosaurios En una planta de arriba Sí, pero Uy Espera Claro No estoy cogiendo piedra Estoy haciendo paredes de piedra Lo ponemos Esto siempre lo recomiendo Coger Y poneros la pared Vais a hacerlo todo Mucho más rápido Vale Pues sí Entonces Cogemos madera Una solo Vale Era tas Lo que necesitaba Hay tres Más tas Lo que necesitaba Madre Sí Sí, sí Se hace bastante rápido Nada Ya tengo ocho Nueve La clase De alto La casa La torre Entonces Voy a también Coger bastante Porque no sé cuánto llevo Ya lo contaré Voy a hacer paredes Sí Pues si no me vienen bien Para el próximo episodio El precio A ver Va a haber un problema Que Ahora cuando vuelvo a mirar Es si voy a tener metal suficiente Para hacer No voy a tener Son trescientos Porque la ballesta No tengo trescientos de metal Entonces ya la voy a decir Otro episodio Pero bueno Lo dejaremos todo preparado No tengo trescientos de metal Ahora mismo Lo siento eh Pero Ya veréis la ballesta La ballesta Bien posicionada Porque quiero hacer dos Entonces Son seiscientos de metal Y después Necesito también Bueno Necesito más metal Ah mira Esto No lo he enseñado todavía En el canal Es un mono Se ama extra Muy fácilmente Te pones berries aquí Y le das Pero vamos Se escapa también Muy fácilmente A ver Tú Tú Que necesito Por eso era el cinco Piederecidas Una Y ahora seguramente Me quede quito No ¿Qué haces eso? Ahí estamos Piedrecitas Tú 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 Más paredes Me he quedado quito de verdad Pringoso Tiramos esto de metal Tampoco Pues nada Tiramos Las Dieciocho paredes Y así sigo con peso Veinte de metal Dieciocho paredes ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Taz Madre mía Taz Ya piedras, ¿no? A ver Sí, sí, sí Piedras 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 Vale Más piedrecitas Por aquí Más piedrecitas Por aquí Por allá Por allá Vale Os querría hacer una pregunta Mañana Sí, sí Mañana Sale El Rainbow Six ¿Queréis que suba un vídeo? Es la demo No sale el juego completo Y la he conseguido Lo puedo decir fácilmente Hay dos formas Que yo conozco Una es por el programa Curse Boy O por Nvidia Está haciendo entregas Ya no sé si se han acabado O no Yo las conseguí La anterior semana Y valen para PS4 Para PC Y para Xbox One Eso ya Cada uno lo que elija Yo Puedo conseguir una Además Yo puedo conseguir una Entonces Intentaré sortear una O No sé Haré algo Y se la daré a alguien Que la pida O algo así Y Si os gusta Entonces Subiré en cuanto Esto el vídeo Y lo subiré con una key O sea con una key Que me tengo allí De sobre el ordenador Porque me dieron Unas cuantas Pero bueno Entonces lo subiré No sé Si lo grabaré Con alguien O no Eso ya No sé Pues no sé Quién lo tiene Quién Tiene el aquí Quién no Entonces no sé Si lo grabaré Con alguien o no Pero no Quitamos estos árboles Vamos a seguir construyendo Para que no Sea tan Aburrido Y vamos a contar O sea 10 de alto Son 40 Por Fila Y hemos recogido 40 O sea No vamos Ni para atrás Pero Creo que sea una torrecita Porque después Quiero tener Como a los 5 de alto Quiero tener La estructura esta Lo de los dinosaurios Porque si me voy 10 de alto Uy Mira Vamos a subir el T-rex aquí Ahí estamos A ver Entonces ahora mismo ¿Cuánto vamos? 1 2 3 4 5 O sea Ahora mismo vamos 5 Ese sería el nivel Un minuto Yo necesito subir ahí arriba No Por favor T-rex no te caigas Eh ¿Por qué me sale? Bueno Vamos a ver Si hacemos escala Por el T-rex Es escala Por el T-rex A ver Está bien puesto Sí Está bien puesto Seguimos poniendo por aquí Ponemos este No podemos más Y vamos a poner por aquí Y ahora contamos Cuanto de alto llevamos Porque actualmente Vale No me la quiero jugar Bueno Espera Vamos a cambiar estas No, no Porque no lo tengo claro todavía Vale Podemos hacer escala Por el T-rex Eh ¿Por qué me? ¿Por qué me bajas? Vamos 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 dentro Espera Vamos a bajar este águila aquí Espera No Lo que yo no quiero es carme No No te caigas Por favor Cáete tú águila Eso, eso Ahí está Nos vamos al T-rex Ahí estamos Vale Justo aquí Y entonces aquí tenemos Tres de alto Más dos de alto abajo Son cinco de alto O sea Uf Lo que queda Lo que queda Vamos ¿Cuánto? No ochenta muros Pero bueno Voy a hacer un cortecillo Me pongo a coger muros Y volvemos Ya estamos de vuelta Está cogiendo unos cuantos muros Aunque ahora mismo no he inventado eso Yo llevo 16 Llevo más de 16 El rex tiene otros como Otros 40 o algo así Y vamos a Si termino Bueno Espera 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 Vamos a hacer cosas Unas escaleras He necesitado Unas escaleras Así provisionales Eh A ver Uff Uff Uy Estoy quitado No me lo creo Están por aquí Ya sé dónde están Aquí un poquito más arriba Acá Aquí Fibra Fibra, fibra Eh A ver Tengo laza Se me ha roto el hacha Por eso también Para el coger Se me ha roto el hacha Escalerita por aquí Una 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 no subo Ya está 14 tampoco 5 De momento Pues paso Que si animales Para allá Que si no hay para allá Voy a poner donde el ascensor Y así más o menos Vamos viendo Aunque bueno No lo ando el ascensor No porque no puedo Porque como el ascensor Es una placa Pues he tenido que dejar espacio Espero que por culpa El ascensor No se quede muy pequeñita La casa Aunque bueno Con este espacio Por cada planta Estamos bien Entonces vamos a ponerlo Aquí Mira Ahí Exacto Pues mira Con una de fácil Falta Me sobra Ahí está Poniendo Poniendo muros Más muros Bueno Ahí estamos Y otro Pero antes puedo costurarme otro Ahí estamos 1 1 2 3 4 5 Más 2 De aquí abajo Uy 7 Me falta costurar Mira eh Mira eh Vais a flipar los muros Que tiene 44 Me voy a llevar los techos Y la mitad Bueno Todos los techos La mitad de muros Pues no puedo andar ¿No? Puedo andar Puedo andar Entonces me voy así Bueno A ver si termino esta casa Ya que la verdad Me cago en T-Rex Ya Me apetecía Bastante No sé Reformar un poco la casa Y eso Ya sé La parte de abajo También la tendría que cambiar Pero no sé Ya lo cambiaré Fuera de cámaras Ya que Bueno Es cambiar la parte de abajo Para que Para que No sé Contraste Eh ¿Qué tengo pensado hacer Con la parte de abajo? Vale Tengo pensado hacer un garaje O sea si No hay puerta ni nada Es una puerta de dinosaurios Para los dinosaurios Como el sable Eh El raptor El mono Eso tiene sabios Que al final Los pueden Eh Los vas a utilizar A lo mejor No mucho Pero los vas a utilizar Y no quieres tenerlo Todo el rato subiendo Y bajando de ascensor Entonces los tienes ahí Y entonces los sacas ahí De tanta calle Tanto como el Rex Y eso como al final El Rex no lo estás sacando Todo el rato Pues lo puedes tener arriba Y queda chulo No sé Bajar un Rex Y impone Y Eh No sé qué decir más O sea Es lo que quiero Eh A ver A ver Se me suben por aquí Espera Ahí estamos Espera No me dejamos Vamos a Poner techos Bueno 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 Empezamos bien La jugada esa Ha estado rica Ahí uno Otro 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 Y otro Y aquí Otro 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 No Ahí ya me Ahí no Puedo hacer más muros No Lo que quiero hacer Más muros Bueno Aquí no me gustaría Más haceros Pero vamos a No ahí Ahí por aquí Espera Que le ha puesto Por dentro Mira Leel Uff Vamos a ponerlo así Espera Ponerlo así ¿No? Ahí ya estamos Seguimos cosiendo aquí Tú Tú Ah También le estoy haciendo esto Porque sé que el ascensor Se puede parar O sea No soy tan Tonto Y No voy a tener que hacer Voy a tener que hacer un ascensor Y carriles 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 Hice Nada más que termine Agra esto Lo renderizaré Y después Iré a por metal Para la ballesta Iré a por metal O sea Iré a por metal Vale Me da justo Para terminar otra planta No me da justo Porque he puesto Un muro mal Ah Y espera Que se lo me dan El precio Uno Bueno Mira Tengo esta bajada Me hago daño Espera No tengo Espera Ya por Soy tan vago Ya Ya Lo quitaré No vas a bajar ¿No? No No La vaguería No funciona Ahora cabe Ese Rex Bueno Me dejas hacer A tu barrigota Ahí estamos A su barrigota Mira Es verdad Vamos a mover Esto de lente de metal Voy a poner a cocinar No me da para hacer La ballesta Pero a lo mejor Me da para hacer La placa del ascensor No porque son 200 polímeros No 250 polímeros Tengo 50 polímeros Bueno Y si no los puedo hacer Polímeros puedo Entonces Puedo poner a cocinar Este metal Que sea 50 metal O algo así Porque tengo Aquí ya más Ahí estamos Pongo a cocinar Este metal Le pongo 50 madera Al momento Y Vale Vamos a ver Bueno ¿Por qué no me deja poner ahí? No sé Me llevo la Adalers Electricidad También eso También lo subiré Porque claro Para ascensor Lo haré en el mismo episodio Porque si no El ascensor Lo tendré preparado Claramente Ahora os enseño El crafteo Para que flipéis Lo que es el ascensor Y el pequeño El grande Ya más tarde No enseñaré Por eso el grande Digo que puede tardar Todavía en llegar El grande Uy Espera ¿Cuánto de alto? Esto ha sido Bueno Techo Si eso ya terminaré Vamos a continuar Aquí Pongo aquí la escalera Ahí estamos Continuamos Poniendo ¿Y cuánto Y cuánto vamos De alto Pero está altita La torre La torre La torre Dejad un nombre En los comentarios Si queréis Cómo vamos a llamar La torre Vamos a contarla Espera Me pongo así Y conto con el dedo 6 7 7 1 2 3 6 7 Solo 7 7 2 ¿Cuántas plantas? 2 Vamos a contar Las plantas 2 4 6 7 Es verdad 7 Uff Te voy a quedar Más plantitas La quiero hacer de 10 Y lo he dicho La voy a hacer de 10 7 8 9 8 9 10 O sea ya está 7 8 9 10 Ahí estamos 10 Pisos Tiene Mi planta Wow Wow El piso arriba Voy a hacer algo especial O sea Este va a ser el último piso Racional Voy a llamarlo De alguna forma Tal vez con la gente Ahí porque Para los pocos muros Tengo que coger Vamos a juntar los techos 1 2 3 3 Más Espera Si tengo todavía en el rex Muros Madre mía Hago daño Ya Tengo todavía en el rex Muros A lo mejor O no No Pues bueno Vamos a poner Un murito más Hago un corte Para que el vídeo No salga demasiado largo En cuanto vuelva En cuanto vuelva a tener Techos Muros Trampilla Para la última planta Y decoración Y decoración para la última planta Hola Bienvenidos Ya estamos de vuelta En construir Ahora os enseño Lo que he puesto Porque no quería Tampoco hacer el vídeo Muy pesado Entonces He decidido Terminar yo un poco La casa Quería poner el techo Y eso era terminar Fuera de cámara Pero bueno Esto es más o menos Lo que he quedado Voy a enseñar Por dentro A ver Mira por dentro Falta poner estos techos Esto aquí Una puerta Para hacer aquí Un anillo Con Con techos Un anillo con techos Quiero terminar La casa Como en forma de cabina No sé cómo se construye Exactamente con esto Sé que Hay que poner Uno ahí Y O eso Y después rellenarlo Así con paredes A ver si tengo Ahora aquí Mi mezcla Que tiene paredes Mira Se Mira Perfecto Entonces esto Se continuaría así Después se pondría Una del otro lado Ahí Pero ya No se va O sea No se va Y entonces Pondríamos ahí Una de ese lado Ahí estamos Pero ya Una vez que No sé Espera Espera Anda Claro Que tonto soy Mira Por lo terminado Durante el vídeo Ahí estamos Ahí estamos Después se ponen Techos en el otro lado Ahí estamos Ahí estamos Las ballestas Tranquilos Que van a estar En los lados Eso Está pensado Jotén también Arriba Espera No puede ser Tío Arreguita Siéntate Me encanta Lo del espacio Ahí estamos No Espera 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 Que la lío ahora Necesito Después una cadena De techos Estoy arriba Del techo Pues mira Vamos a despedir El vídeo Aquí arriba Ahora Bien Se ha demolido Que quiero Vale Entonces Después aquí Se ponen unos techos Y hasta Solamente Pongo aquí Una ballesta Aquí encima Si Quedará Bastante bien Aquí delante Así Ahí Todo imponente Entonces A ver Imponentone Esta es el edificio Pondría ahí una ventana Como si fuera un campanario Pero bueno Desde aquí A ver Espera Desde aquí Esperemos el vídeo Porque se ha puesto La niebla En el peor momento O sea No me lo creo En realidad Mi suerte es Uy Mi suerte es pésima Se me pone un momento Pero bueno Ahí estamos No tengo ningún águila Porque nunca la tengo Está dentro de la casa Para enseñarlo Pero bueno Vamos a acabar el vídeo Con el Rex Que tampoco hay problema Y Este vídeo Espero que os guste Espero que os haya gustado Like Suscribiros Si queréis más Y bueno Nos vemos en el siguiente Hasta otra Voila Que Torre Chaval Ponedle un nombre A los comentarios No os olvidéis No os olvidéis No os olvidéis No os olvidéis Sonido